Ramsés II y Nefertari son una de las parejas de la realeza más famosas de la historia del Antiguo Egipto y seguramente Ramsés II estuvo muy pero que muy enamorado de Nefertari por varios motivos que te voy a contar en el vídeo de hoy así que si quieres conocer la historia de amor de Ramsés II y Nefertari quédate hasta el final del vídeo. Ramsés II fue el tercer faraón de la dinastía XIX por lo tanto estamos en el imperio nuevo y fue hijo de el famoso Seti I y la verdad es que es un faraón muy famoso gracias a la gran cantidad de vestigios arqueológicos que nos quedan de su reinado. En su ceremonia de coronación recibió los siguientes nombres elegido de Ra, defensor de Egipto, toro potente, amado de la justicia, rico en años y en victorias y como fue un faraón que mandó a construir tantísimos templos también recibió el nombre de rey constructor. Nefertari fue la primera gran esposa real con la que se casó Ramsés II y la verdad es que Nefertari tiene muchísimos títulos y te voy a nombrar ahora mismo muchos de los títulos de esta reina. Señora de las dos tierras, dama de todas las tierras, princesa heredera, esposa del dios, divina adoratriz, mano del dios, la gran favorita, compañera del soberano, de espléndido rostro, elegante con sus dos plumas, dulce de amor, amada del rey, la grandemente amada y por último por la que brilla el sol. Este último título sería el más bonito que tuvo Nefertari y además como dato curioso es un título único en toda la historia del antiguo Egipto, es decir, es la única reina que tuvo el título de por la que brilla el sol. Pero todo hay que decirlo y Ramsés II pues la verdad es que estuvo casado con más mujeres, tuvo ocho grandes esposas reales, se casó con más concubinas y con esposas secundarias y con las grandes esposas reales que se casó son las siguientes. Nefertari, obviamente, acabamos de hablar de ella, Genutmire, Neferura, Meritamon, Bintanat, Isisnofret, Nebettawai y una princesa hitita de nombre desconocido. Pero lo más probable es que de entre tantas mujeres que tuvo en la vida, Ramsés II a la que más amó fue a Nefertari y esto podemos llegar a esta conclusión por distintos motivos. En primer lugar debemos de tener en cuenta que Ramsés II mandó a construir un templo en honor a Nefertari. La verdad es que esto no es único en la historia del antiguo Egipto ya que otros faragones también han mandado a construir templos que estaban dedicados a su gran esposa real, como por ejemplo sería el caso de Amenophis III, el padre de Akenatón, pues Amenophis III también ordenó que se le construyera un templo a su gran esposa real, Ti. Pero bueno, aunque esto no sea algo único en la relación de Ramsés II y Nefertari, no quiere decir que sea algo muy habitual porque si echamos una mirada atrás a la historia de Egipto vamos a ver que esto no es una práctica muy común el que un faraón dé la orden de construir un templo en honor a su esposa. Por lo tanto esto es algo a tener muy en cuenta y además Ramsés II, elevó a la categoría de diosa a su gran esposa real Nefertari. También debemos de tener en cuenta que Nefertari tuvo un papel importante en cuanto a la política ya que ella estuvo involucrada en el primer tratado de paz de la historia, en el tratado de paz de la batalla de Cades y bueno pues ella era amiga de la mujer del rey y Tita y ella se intercambiaba en correspondencia y bueno pues estas mujeres también estuvieron involucradas en este tema político, en el primer tratado de paz de la historia. También debemos de tener en cuenta que Ramsés II para celebrar su fiesta de Opet en el tercer año de su reinado en el segundo pilono del templo de Luxor dio la orden de que se inscribieran unas inscripciones en honor a su gran esposa real Nefertari y voy a leeros lo que pone en ese pilono que está dedicado a Nefertari. Bueno pues sería como una especie de dedicatoria de amor que Ramsés le dedicó, valga la redundancia, a Nefertari. Esto lo podéis encontrar en el libro que se llama Nefertari por la que brilla el sol de Teresa Bebdan y concretamente vais a encontrarlo en la página 93 y dice lo siguiente. La princesa que merece las más elevadas alabanzas, soberana de la gracia, dulce en amor, señora de las dos tierras, la sublime, aquella que en sus manos sostiene los sistros, la que alegra a su padre Amón, la más amada, la que lleva la corona, la cantante de dulce rostro, aquella cuya palabra aporta la plenitud. Sus deseos son justos, todo lo que hace responde a su deseo de conocimiento, todas sus palabras alumbran la alegría de las caras, escuchar su voz permite vivir. Además Nefertiti estuvo representada en otros templos, aparte de estar representada en Luxor también la podemos encontrar en Karnak, en Dendera, en el Rameseun y también en el templo que se encuentra en la isla de Elefantina. Además Ramsés II dio la orden de construir una tumba preciosísima para que fuera el lugar de descanso para toda la eternidad de Nefertari. La verdad es que esta tumba es considerada la capilla sextina de Egipto porque bueno pues como podéis ver en las imágenes es una tumba súper bonita y por cierto si queréis ver un recorrido completo por el interior de esta tumba tengo un recorrido bueno un vídeo mejor dicho en el canal en el que os muestro toda la tumba por dentro. Entonces estos serían algunos de los motivos que existen para demostrar que de entre todas las grandes esposas reales que tuvo Ramsés II, de todas las concubinas que tuvo, de todas las esposas secundarias que tuvo sin ninguna duda Nefertari fue su favorita y estuvo súper enamorado de ella. Y ahora si terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!